Hola amigos como estan? Hoy vamos a empezar media hora de NEAR AUTOMATA SCORE ENIX PLATINUM GAMES PRESENTA vamos a la aldea de pascal hace tiempo que no hemos terminado esa aparativa vamos a ver que nos mencionamos con pascal para saber que esta pasando aqui amigos y amigas de legion gamer hoy vamos a observarlo mientras se descargan los datos de fortnite voy a seguir despues con los datos de Need for Speed y Destiny para estrenar Destiny y un directo de fortnite por ahora vamos a jugar la captura del videojuego de NEAR AUTOMATA bueno aqui nos quedamos en la aldea de los robots ok 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 os Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dos días después tenemos dos días más amigos. Gracias. Vamos a ver cuántas inversiones tenemos durante. Gracias. Vamos a ver cuántas inversiones tenemos. Vamos a ver cuántas inversiones tenemos. Vamos a ver cuántas inversiones. Vamos a ver cuántas inversiones. Vamos a ver cuántas inversiones. Gracias. Vamos a ver cuántas inversiones. 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 Voriatuals Arias. Voriatuals". En hotels, nunca radar aán модından. Voriatuals. No Imposible me golpearon 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 Imposible Imposible me golpearon 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 Imposible me golpearon